Querida comunidad biocéntrica, bien, llevo dos semanas sin compartir el vídeo semanal que hace ya un tiempo que vengo compartiendo con todos y todas vosotras y el motivo es porque estoy colaborando en un proyecto para jóvenes de tercer y cuarto de ESO en los institutos de mi comunidad para la prevención de las autolesiones y la gestión de las emociones y me está dando mucho trabajo y bueno, pues como que no he podido hacer los dos vídeos y también el proyecto de los cuentos biocéntricos que está teniendo una acogida también maravillosa y entonces, bueno, pues el tema está por ahí este vídeo que voy a hacer es para compartirte lo que está ocurriendo en este proyecto con lo que me estoy encontrando y para también informarte que voy a dejar de hacer los vídeos hasta después de las vacaciones de Navidad que es aquí en España es después de Reyes que es el 6 de enero y entonces en este periodo vacacional no voy a poder hacer vídeos porque aparte de trabajar también tengo un nieto y tiene vacaciones y bueno, pues voy a estar con él el tema está en que el proyecto de este biocéntrico surgió el año pasado a través de las propias escuelas y los propios institutos que pidieron al ayuntamiento de mi comunidad pidieron ayuda porque se estaban encontrando que justo después de la pandemia en el 21 en el año 21 se dieron cuenta habían detectado que el índice de autolesiones en los jóvenes y de una extremada baja autoestima estaba en aumento en los jóvenes de tercero de ESO y entonces pidieron ayuda al ayuntamiento el ayuntamiento propuso que la Cruz Roja hiciera algunos talleres de prevención de autolesiones y de gestión de las emociones y ahí fue cuando yo interviné en el equipo multidisciplinar entonces el año pasado fue tan bueno tuvo muy buena acogida los talleres que hicimos y este año en lugar de ser solo tercero también es cuarto tercero y cuarto de eso en todos los institutos de aquí de mi pueblo que son entre pirbrados y públicos son cinco o seis ahora no me acuerdo bien el caso es que es una intervención puntual en realidad porque es un taller por aula y en un taller pues ya me dirás tú no es solo hacer lo que se pueda dejar una semilla si se puede si cae en tierra fértil y y poca cosa más o sea es bastante de risa no pero aquí estamos no y entonces te quiero contar un poco con lo que me encuentro tanto en el a nivel de equipo como a nivel de los jóvenes porque es una realidad y mi objetivo es que tomemos conciencia del mundo en el que estamos viviendo y también de del coraje que necesitamos como facilitadoras y como facilitadores de de biodanza y de procesos de integración y educadoras biocéntricas para lidiar con la realidad que es la que es o sea estamos hablando de un momento muy crítico en la que hablaremos hablo primero de los jóvenes en la que los jóvenes están absolutamente perdidos desmotivados algunos en cada aula y no tiene mucho que ver con con una escuela pública o privada o sea de pago o pública sino con 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 la realidad que estamos viviendo de un sistema que está desmoronándose prácticamente y no hay nada que lo sustituya de momento que tenga suficiente peso porque ocupa todo el la desestructuración el desmorone de de todo el sistema educativo el sistema económico de todo entonces esto los jóvenes lo viven con mucha frustración con una perspectiva de futuro que no existe con enfado pero sobre todo con una actitud de de no poder incidir en la vida de no tener capacidad de elección porque aquello que elijan no va con nada no tienen perspectiva de trabajo bien remunerado y digno no tienen perspectiva de estudios que sean satisfactorios porque el sistema de estudios es un sistema de estudios caducado que solo sirve para la industrialización para para crear estándares de personas y ellos ya no están para esto entonces estadísticamente se ha descubierto no es una cosa de solo mi municipio sino que es algo que se está extendiendo que es común en el territorio español porque más no conozco pero creo que tiene que ver mucho con con Europa y probablemente en muchas partes más del mundo pero yo hablo solo de lo que conozco y en este caso se trata de que se ha detectado que si bien el año pasado había un índice de autolesiones de una o dos personas por aula estamos hablando que cada aula de instituto está ocupada por entre unas 26 28 personas jóvenes y jóvenes mujeres y hombres este año el índice ha aumentado y son entre 3 y 4 por aula esto quiere decir que el índice de autoestima está por los suelos o sea tremendo no solo ha aumentado el índice de autolesiones sino el índice de drogadicción de alcoholemia y de bueno de de atención psicológica en la que los empastillan les dan pastillas para resistir dijéramos lo que les viene o lo que tienen en sus vidas así que cuando nosotros nos encontramos con con estos jóvenes nada de lo que viene de el sistema antropocéntrico puede funcionar entonces la parte en la que yo colaboro en el equipo en el que estoy trabajando que está compuesto por dos técnicas que son educadoras sociales y dos estudiantes en prácticas de integración social pues la verdad es que es un equipo magnífico que tiene verdadera vocación e interés en 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 desarrollar trabajos de integración pero su formación tituladas sigue siendo deficitaria en el sentido de que sí que es verdad que se ha cambiado el discurso por un discurso mucho más integrativo menos sexista y con con una con unas con unos adornos interesantes y herramientas que funcionan pero funcionan hasta un punto y es un punto realmente superficial porque el paradigma en el que se basa sigue siendo el antropocéntrico y mientras siga siendo un paradigma antropocéntrico donde el hombre está en el centro el hombre con sus con sus idas y venidas con sus con sus con sus caprichos y con sus historias no va a funcionar no va a funcionar entonces cuando yo aporto toda la metodología integrativa biocéntrica de la educación biocéntrica bueno literalmente y te lo digo así de claro sin ningún reparo literalmente alucinan entonces no te estoy contando esto para echarme florecitas o sea no tiene nada que ver con esto te lo estoy contando porque realmente funciona para las técnicas integradoras y educadoras sociales los talleres iban a ser desarrollados de manera de un powerpoint con unas cuantas diapositivas en las que informamos de que son las autolesiones y que es lo que hay que hacer los recursos que se tienen y tal y cual y alguna actividad interactiva y nada más nada más entonces esto no funciona o sea esto tiene muy bueno tiene un buen muy buen interés y tienen muchas ganas pero esto no funciona ya sí porque el cada grupo que pertenece a una aula está compuesta de sujetos individuales con características concretas singulares y de el sujeto colectivo que tiene también a sí mismo características singulares entonces unas diapositivas con una dinámica para todas las aulas esto es que es impensable es impensable porque cuando vamos a una aula cada aula tiene su peculiaridad no puede funcionar las mismas diapositivas para todo entonces gracias a Dios al universo es igual el equipo con el que estoy colaborando la verdad es que está muy abierto entonces cuando aporto mi punto de vista biocéntrico y mi experiencia en el campo de la educación biocéntrica y como facilitadora también biocéntrica pues la verdad es que son muy bien acogidas y y bueno y gracias a eso los talleres de una hora imagínate una hora por por aula han de ser un taller que realmente deje una semilla porque si no estamos perdiendo el tiempo y dejar una semilla quiere decir entrar en contacto con el alma con el corazón del individuo con con su esencia con con sus inquietudes y eso no se puede hacer a través de unas diapositivas un discurso muy bien dirigido muy integrador y muy muy menos menos sexista y todas estas historias no se puede conseguir a no ser que sea con un método integrativo biocéntrico que observe y contemple al ser humano como un ser humano singular con sus características con una historia de vida con con una con un método y unas vivencias pedagógicas que den lugar a que se cree un clima de aprendizaje y desarrollo donde cada individuo es importante y gracias a la aportación y al y al compartir de cada individuo podemos crear conocimiento y acciones transformadoras reales no hay otra entonces tú que me estás escuchando que eres facilitador y facilitadora de biodanza y educador y educadora biocéntrico insiste o sea no decaigas no decaigas no tenemos tiempo de decaernos no tenemos tiempo de 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 dudar ni tenemos tiempo de decir ya lo haré mañana no 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 estamos en un momento de acción de acción real transformadora centrada en la vida entonces no dudes de tus capacidades no dudes de tu intuición no te aísles en tu hacer y procura mantenerte en contacto con un con un con tu entorno biocéntrico con facilitadoras y facilitadores afines educadores y educadoras afines cerca o lejos no importa no te quedes sola ni solo es muy probable que tú hagas un trabajo en solitario porque es lo que toca es lo que toca pero refuérzate refuérzate en una comunidad afín biocéntrica que te apoye que aporte en la que tú también puedas aportar y que en la que podamos seguir aprendiendo a ejercer nuestro oficio nuestra misión de vida desde una perspectiva biocéntrica porque el antropocentrismo está todavía muy impregnado en las células y a veces se escapan se escapan actitudes que no invitan a la integración humana entonces hay una urgencia estamos en un estado de emergencia en la que necesitamos que todos los trabajadores y trabajadoras biocéntricos sentados en la vida trabajadores de la luz es igual llámale como tú quieras estén firmes al servicio de la vida déjate de historias que te lleven a dudar de ti confía en ti sé veraz en tu palabra sé auténtica en lo que hagas todo lo que hagas procura que sume tanto lo que hagas para afuera como lo que hagas sobre todo para adentro porque es lo que realmente cuenta porque podrás dar afuera lo que realmente tienes dentro entonces ocúpate mucho también de tu interior y no te dejes llevar por esta marea de tormentas tóxicas sigue tu instinto sigue tu vocación sigue tu 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 devoción a la vida únete a la comunidad biocéntrica allí donde estés puedes unirte también a nuestra comunidad biocéntrica que poquito a poco va creciendo que tenemos en telegram un grupo que está funcionando bien que nos apoyamos que somos del mundo de varias partes del mundo y que que hacemos lo que podemos pero que nos apoyamos porque a veces el apoyo viene más de fuera de lejos quiero decir que que de la la comunidad más cercana esto puede pasar ¿no? entonces no importa no importa de donde venga pero únete únete participa habla di la tuya hazlo desde el amor desde la confianza en la vida no desde la lucha ni la guerra de confrontaciones ¿no? hazlo desde desde el amor a la vida porque funciona 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 o sea no te puedo decir otra cosa que la verdad está funcionando no solo ya te hablo de los grupos de biodanza que ya sabemos todos y de los trabajos biocéntricos te hablo concretamente hoy te quiero hablar de este trabajo con los jóvenes que están devastados funciona estamos dejando semillas y estamos haciendo un taller al año que no es nada pero está funcionando porque luego me los encuentro por la calle me saludan y me cuentan cosas a veces son cosas que que me cuesta escuchar y otras cosas son de superación entonces funciona tú deja la semilla deja la semilla porque Dios se encargará de 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 nutrirla tú deja la semilla allí donde tú puedas pero hazlo no te quedes en en las inseguridades en el miedo de si llegará si no llegará y en esas cosas que nos ocurren no 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 es tiempo de esto es tiempo de coraje es tiempo de hablar con el alma de pensar con el corazón de dejar que el alma hable y no la limitemos con nuestros miedos y nuestras inseguridades no es tiempo de esto es tiempo de de manifestar el guerrero y la guerrera interior la auténtica no lo que nos han dicho que es no las guerras que se hacen ahora no sino la verdadera guerrera que protege a la tribu humana que facilita la vida que lucha hasta la muerte si es necesario entendiendo la muerte como un proceso de transformación entonces pasa el mensaje este es el mensaje que te quiero dejar hoy en este vídeo pasa el mensaje con tus actos con tu mirada con tu palabra que construye pásalo si te sientes débil refuérzate vete a pasear reza canta baila mira el sol haz el amor haz lo que sea necesario para no bajar la vibración de este cambio de era que solo se va a dar a nivel individual y solo vamos a poder hacerlo colectivos si el individual está por la labor entonces este es el mensaje facilitador y facilitadora de biodanza no te quedes en el negocio en el ganar dinero no no te quedes ahí céntrate en pasar el mensaje céntrate en sembrar vida porque nosotros y nosotras somos sembradores de vida entonces olvídate del business olvídate del negocio porque la vida se encargará de nutrirte es así ya hemos pasado por esto otras veces y lo único que funciona es centrarnos en la vida en la medida que generemos coherencia existencial con nuestros deseos y con nuestro amor juntos amor y deseo van a crear realidades nuestra palabra sincera del corazón y del alma va a generar lo que la tierra está necesitando este es mi mensaje de hoy no quiero arrepentirme más para no hacer más largo este mensaje porque es solo esto haz lo que tienes que hacer solo eso haz lo que tienes que hacer desde donde tienes que hacerlo que es el alma la vida el amor gracias y que pases muy buenas navidades no las navidades que nos venden por ahí en este sistema caduco sino las navidades de verdad las que celebran la vida las que celebran el resurgimiento del sol que es vida pero no el sol que está afuera sino el sol que está dentro en cada una de nosotras de nosotras en nosotras cabe el abrirnos a que esa luz ilumine no tengas miedo de iluminarte para iluminar no tengáis miedo de tu luz no tengas miedo de tu brillo deja que brille porque así es como va así como vamos a ascender a esa quinta dimensión que no está en ningún lugar sino que está dentro gracias por escucharme me alegro mucho de que estés ahí y que sigamos juntas y juntos en este camino amor y servicio feliz navidad desde el corazón